Dibujar un círculo a mano alzada no es sencillo, por eso hemos creado herramientas como el compás que nos permiten hacerlo de un modo preciso. Esta idea de crear herramientas o técnicas específicas para dibujar curvas complejas es aprovechable en Scratch. Lo que voy a describir a continuación es una técnica que yo llamo la liebre y el galgo que nos va a permitir dibujar de un modo muy sencillo polígonos regulares y otras curvas complejas aprovechando su descripción polar. Estamos muy acostumbrados a trabajar con curvas y gráficas expresadas en coordenadas cartesianas en las que generalmente conocemos una de las coordenadas explícitamente en función de la otra, es decir, conocemos una expresión del tipo y igual a y de x en la que para cada valor de x nos da la distancia de la curva al eje x. Por ejemplo, si tenemos un par de ejes coordenados x y tendríamos que por ejemplo para este valor de x la curva está a esta distancia y para este otro valor de x la curva está a esta otra distancia y de tal forma que la curva podría tener aproximadamente este aspecto. Otra forma de describir las curvas es usando su descripción polar de la forma r igual a r de teta en la que r es la distancia a un punto origen y teta es el ángulo respecto a un radio vector de referencia. En el caso de Scratch sabemos que el radio vector de origen de arcos es el vertical. Por ejemplo, para teta igual a cero grados la curva podría pasar por aquí. Para otro ángulo teta la curva, por ejemplo, podría estar a una distancia r tal que esta. De tal forma que la curva tendría aproximadamente este aspecto. Generalmente utilizamos coordenadas polares cuando la expresión es más sencilla que en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, para una circunferencia la ecuación en coordenadas cartesianas sería x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, mientras que en coordenadas polares la ecuación se reduciría a r igual a una constante a. Existen curvas en coordenadas polares muy curiosas, como por ejemplo esta, que es r igual a una constante a por el coseno de dos teta, que se llama rosa de cuatro pétalos y que tiene aproximadamente este aspecto. El procedimiento de la liebre y el galgo consiste en utilizar dos sprites para dibujar la curva. Por un lado vamos a tener la liebre, que yo voy a representar mediante una flecha, y por otro lado vamos a tener el galgo que voy a representar mediante un círculo y que va a ser quien realmente dibuje la curva. El procedimiento consiste en pedirle a la liebre que realice una serie de pasos conocida la expresión r igual a r de teta. El primero de esos pasos va a ser ir al origen. El siguiente paso sería apuntar en la dirección de teta. Por ejemplo, supongamos que queremos que inicialmente teta valga cero, con lo cual tras estos dos pasos tendríamos a la liebre en el origen mirando hacia arriba. El tercer paso sería avanzar la distancia r que indica la expresión r igual a r de teta, con lo cual la liebre avanzaría una distancia r y se colocaría, por ejemplo, aquí. Y por último, el cuarto paso sería llamar al galgo, de tal forma que tendríamos al galgo en esa misma posición y bajaría el lápiz. Repitiendo estos mismos pasos una y otra vez, podemos conseguir dibujar figuras geométricas o cualquier curva expresada en coordenadas polares. Por ejemplo, supongamos que queremos dibujar un triángulo, lo que haríamos a continuación es pedirle nuevamente a la liebre que fuese al origen, con lo cual la tendríamos aquí. A continuación tendría que girar un determinado ángulo, en este caso serían 120 grados para poder dibujar un triángulo equilátero y la liebre quedaría en esta disposición. Tendría que avanzar a continuación una distancia r que sería exactamente igual que la anterior, con lo cual la liebre estaría aquí y a continuación llamaría al galgo, que vendría hasta esta misma ubicación, pero en este caso ya lo haría con el lápiz bajado, con lo cual tendríamos el primer lado del triángulo y repitiendo este mismo procedimiento conseguiríamos dibujar el triángulo completo. A continuación voy a mostrar cómo implementar este procedimiento con Scratch. Voy a partir de un proyecto en el que ya tengo los dos actores, la liebre y el galgo y voy a empezar precisamente con el programa de la liebre. Para ello voy a ir a la categoría eventos y voy a seleccionar un bloque de tipo al presionar la bandera verde y lo que voy a hacer es en primer lugar de la categoría movimiento pedirle a la liebre que vaya a la posición 00. A continuación le voy a pedir que apunte en una determinada dirección. Esa dirección se la voy a dar a través de una variable, para ello voy a ir a la categoría datos y voy a crear una variable que voy a llamar ángulo. Y voy a fijar inicialmente ángulo a cero, con lo cual ahora solamente tengo que decirle aquí que quiero que apunte en la dirección de ángulo. A continuación le voy a pedir que avance un determinado número de pasos. Voy a la categoría movimiento, tomo un bloque de tipo mover y vamos a indicar por ejemplo que avance 60 pasos. Y por último de la categoría de eventos voy a pedirle que envíe un mensaje al galgo para llamarlo. Ese mensaje lo voy a llamar por ejemplo ben. A continuación lo que tendré que hacer es repetir todo este procedimiento en un bucle. Para ello lo voy a duplicar haciendo clic con el botón derecho del ratón de la categoría control. Voy a tomar un bucle de tipo repetir y voy a realizar como se trata de un triángulo, tres iteraciones. Dentro de este bucle voy a colocar todo este código que tenía anteriormente, pero aquí tendré que cambiar esta primera parte. Ya no será fijar ángulo a cero, sino incrementar el ángulo 120 grados. De tal forma que voy a sacar esta parte, voy a eliminar este bloque y de la categoría datos voy a indicar que quiero cambiar el ángulo por 120 unidades. A continuación inserto el código que tenía anteriormente y de esta forma la liebre volverá al origen, apuntará en la dirección 120 grados, avanzará 60 pasos y llamará al galgo. Voy a encargarme ahora del código del galgo, para ello lo selecciono y a continuación de la categoría eventos digo que al presionar la bandera verde lo primero que quiero de la categoría lápiz es borrar cualquier dibujo previo. A continuación vamos a fijar por ejemplo el tamaño del lápiz a tres unidades y después me voy a ocupar de la categoría eventos de recibir el mensaje ven. Cuando reciba el mensaje ven lo que va a tener que hacer el galgo es de la categoría movimiento ir a la posición en la que se encuentra la liebre. Cojo un bloque de tipo ir a y lo configuro para que vaya a la posición de la liebre. A continuación le voy a pedir que baje el lápiz y por último le voy a pedir que suba el lápiz al presionar la bandera verde para que no empiece a dibujar hasta que reciba el primer mensaje ven. Con esto podríamos pensar que ya tenemos el programa terminado pero si lo ejecutamos vemos que el resultado no es lo que esperábamos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué falta el primero de los lados? Si nos fijamos en el programa de la liebre lo que vemos es que empieza a ejecutarse y envía una primera vez el mensaje ven de tal forma que el galgo recibe ese mensaje y empieza a realizar estas operaciones pero mientras las está realizando este otro programa de la liebre sigue ejecutándose de tal forma que es posible que alcance a enviar el mensaje ven por segunda vez. Cuando un actor envía dos veces un mensaje y no ha terminado de ejecutarse la llamada anterior esa llamada se olvida y se ejecuta la llamada actual y eso es lo que está ocurriendo aquí. La primera vez que le ha llamado el galgo tenía que haber ido a este vértice pero antes de llegar a él le ha llamado por segunda vez con lo cual el galgo ha conseguido llegar aquí y es entonces cuando ha bajado el lápiz. Para evitar esto lo que tenemos que hacer es ir a la categoría de eventos y utilizar un bloque de tipo enviar y esperar de tal forma que voy a quitar este bloque de aquí y voy a colocar este bloque enviar y esperar y exactamente lo mismo voy a hacer aquí. De esta forma nos estamos asegurando de que no va a continuar el programa hasta que no haya terminado completamente esa ejecución de la llamada ven de tal forma que si ahora ejecuto el programa vemos que efectivamente se dibujan los tres lados del triángulo. El reto que quiero proponer en este caso es partiendo del proyecto 134.280.889 crear dos programas uno que sirva para dibujar un hectágono por ejemplo como éste y otro para dibujar una curva cardioide como ésta. Un detalle interesante que quiero aprovechar para explicar aquí es que Scratch tiene dos formas de funcionamiento. La forma de funcionamiento normal que es ésta que hemos visto que resulta un poco lenta pero si mantengo pulsada la tecla mayús mientras hago clic sobre la bandera verde vemos que se activa un modo turbo. Este modo turbo lo que hace es que si ahora vuelve a pulsar la bandera verde los programas parecen ejecutarse instantáneamente. Esto es porque se eliminan algunas pausas intermedias que introduce Scratch para que los programas sean más sencillos de seguir para los niños. Por último para poder realizar este proyecto es necesario saber que la ecuación de la cardioide es r igual a una constante de a multiplicada por uno más el coseno de teta.